Hola gente, ¿todo bien? Saben muy bien que hace pocos días se inauguró el Cablebus, ¿no? Algunos medios de comunicación quisieron crear ese temor a la gente, ¿no? Para que no vaya, no se use. Como siempre te digo, hay intereses de por medio muy grandes de algunos medios de comunicación. Y les encanta dividir al pueblo. Pero bueno, creo que el pueblo contestó con esto. A 15 días de iniciar operaciones en el Cablebus, ya es el segundo teleférico más usado de América Latina. Simplemente a 15 días, ¿no? Luego dice, de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Movilidad Capitalina, escuchen bien, el promedio de la línea 1 del Cablebus ha alcanzado a más de 56.000 personas usuarias al día. 56.000 personas al día, simplemente. Lo que lo posiciona al momento como el segundo teleférico más usado a nivel latinoamericano. Incluso comparado con las actividades de otros sistemas similares en las temporadas anteriores. Obviamente, esta pandemia perjudicó un poco eso. Así que imagínense si no estaría esta puta pandemia lo que hubiese sido, ¿no? Pronto se irá. Luego dice, durante 15 días de servicio al público y guardando protocolos de sana distancia, con solo 6 personas por cabina, que cuentan con asientos para 10 esto, ¿eh? Ojo. La línea 1 ha movilizado hasta 56.000 personas al día. Solo por debajo de la línea morada del teleférico de La Paz, Bolivia. Con alrededor de 58.000 personas. Así que muy cerquita, ¿no? México, 56.000 personas al día. Y Bolivia, 58.000 personas al día, ¿no? En el tercer lugar se encuentra la línea amarilla de la misma ciudad, con 45.000 personas transportadas al día. Es un número muy importante, ¿no? Lo de México. 56.000 personas diarias, loco. Y encima, como te dije, simplemente pueden usar 6 personas. Es para 10, pero obviamente por esta pandemia, simplemente pueden usar 6 personas. Luego dice, asimismo, puntualizó que el total del ingreso del sistema, casi 10% se ha realizado a través de cortesías y pasando a través de las garitas de acceso. ¿Por qué dice esto? Porque es, es decir, son personas que se encuentran con la tarjeta de movilidad integrada, incluyente, personalidad para personas con discapacidad o son personas adultas mayores de 60 años. Esto comunicó CEMOVI. Creo que es algo muy importante, algo muy productivo, ¿no? También que la gente pueda tener acceso gratuito también, ¿no? Después dice, especificaciones. Actualmente, la línea 1 de cable de bus es la más larga de América Latina y tuvo una inversión total de 2,925 millones de pesos. Cuenta con una longitud de 9,2 kilómetros de largo, 63 antenas y 6 estaciones. Luego dice, también puede mover el total de 5,000 personas por hora por sentido. ¿Escucharon bien? 5,000 personas por hora, lo que permite una reducción casi del 60% del tiempo del viaje, pasando de 80 minutos a 33 minutos. La capacidad de las cabinas, como les dije, es de 10 personas sentadas, pero por la pandemia actualmente simplemente pueden usarlo 6 personas. Algo muy productivo esto del cable de bus, como les digo, es la segunda más usada en América Latina y simplemente vamos 15 días. Y algunos decían que no iba a ser productivo, que no servía esta inversión, que era peligroso. Creo que López Obrador, con Clara Schaumann y su grupo, gran grupo de trabajo, creo que contestaron con esto. Y muy bien contestaron, gente. Por eso mismo muchas veces los medios de comunicación informan y dicen lo que quieren. Les encanta tirarle línea al fuego, desinformar, crear miedo. Decían que era peligroso. Y como les digo, la gente confió, pero a más no poder. En 15 días, una cantidad increíble de gente, 56.000 personas. Pero bueno, como te digo, los números mandan, sobre todo la gente. Lo segundo que vamos a hablar es del presidente de España, de Pedro Sánchez, el presidente de España, que dijo que tiene una relación excelente con López Obrador. Dice, el presidente de España, Pedro Sánchez, dijo tener una relación excelente con López Obrador. Sin embargo, evadió responder sobre la molestia del mandatario mexicano en torno a exigencia de una disculpa pública por los sucesos de la conquista española ocurridos hace más de 500 años. Luego dice, yo tengo con el presidente López Obrador una excelente relación como la tienen además nuestros países, México y España. Es una relación que viene de muy, muy largo tiempo. Y por último dice, México y España tienen una relación de mucho pasado y muy rico, aun cuando siempre no se coincida. Sin embargo, lo que sí es un hecho es el futuro. Esto dijo Pedro Sánchez, el presidente de España. Obviamente estamos hablando de la famosa carta que López Obrador envió y tristemente él no contestó, ¿no? Si no me equivoco, el primer presidente, y estoy casi seguro que fue así, fue Pedro Sánchez. Y el primer presidente que invitó López Obrador, luego que fue orgullosamente presidente, fue a Pedro Sánchez. Vamos a escuchar un poquito lo que decía Pedro Sánchez ese día. Dura cerca de un minuto. Vamos a escucharlo y después opinamos. Bienvenido, señor presidente. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer de corazón al presidente López Obrador y a toda la delegación del nuevo gobierno en México la acogida, la hospitalidad y la hermandad que hemos sentido desde el primer minuto que pisamos esta hermosa tierra. En primer lugar, agradecerle, porque lo he dicho antes en privado y me gustaría decirlo en público, agradecerle el honor que dispensa al gobierno de España que seamos el primer gobierno extranjero que he recibido bajo la presidencia del presidente López Obrador al inicio de su mandato. Creo que no es una casualidad, como se lo he dicho antes en privado, creo que es toda una declaración de intenciones, una declaración de intenciones de fortalecer, como bien ha dicho antes el presidente López Obrador, de relanzar la extraordinaria relación que tenemos bilateral el gobierno de España, el país, mi país, España con México. Y esa relación tiene múltiples acepciones. Tiene, sin duda alguna, una que ha comentado antes el presidente y es la relación económica. En España hay ya cada vez más empresas mexicanas que apuestan, que creen en las oportunidades que le ofrece el país, en nuestro país España, y también hay muchas empresas españolas que desde hace ya mucho tiempo han apostado por el desarrollo, por el progreso, por la prosperidad, por la dignidad de los trabajadores y trabajadoras en México. Son más de 6.000 las empresas españolas que tienen una base de operaciones aquí en México, en múltiples sectores, desde las infraestructuras, las telecomunicaciones, el sector de las energías renovables, en definitiva muchas de las políticas que necesitan del aporte también de la colaboración público-privada. Y en ese sentido lo que quiero trasladar, y le he trasladado antes al presidente López Obrador, es el compromiso de las empresas españolas por el progreso, la prosperidad, porque son empresas que cuando invierten en México están en el grado de afinidad, de alineamiento con el país y con su futuro, que no especula, que son inversiones que vienen para quedarse, que vienen para apostar, como he dicho antes, por el progreso y por la prosperidad de México. Bueno gente, ahí estaba López Obrador junto a Pedro Sánchez, el presidente de España, que tenía perspectivas a futuro, ¿no? Bueno, tristemente, luego de un tiempo, López Obrador como presidente se dio cuenta que muchos empresarios, no tan solo de España, de muchos países, sacaban tajada por demás de México, ¿no? Van a sacar provecho 100% y se le terminó todo. Con López Obrador, López Obrador un presidente que respeta 100% del pueblo mexicano y dijo basta, ¿no? Por eso mismo se ganó a algunos enemigos, ¿no? Porque había intereses de por medio y muy grandes. A algunos les encantaba a los ex-presidentes, ¿no? ¿Por qué les encantaban a los ex-presidentes? Ex-presidentes que dejaban la puerta abierta y vos entrabas y salías como querías. Hoy en día, López Obrador defiende 100% al pueblo mexicano y te repito, a algunos molestin mucho que López Obrador sea cero corrupto, pero millones de personas están agradecidas 100% a López Obrador. Por eso mismo te digo que López Obrador es un presidente que defiende su país, pero 100%, por más que a algunos le moleste. Esto de los empresarios viene hace rato. Por eso mismo, hoy en día López Obrador tiene un trabajo muy grande y por eso mismo, el primero de agosto, la gente dirá sí o no. Estos presidentes son culpables o no de cómo estamos hoy en día parados, ¿no? Porque muchos hacen cargo de muchos problemas a López Obrador y López Obrador, tristemente, tiene un trabajo grandísimo por hacer. Y te repito nuevamente, López Obrador va simplemente tres años y créanme que tiene que estar cerca de, ojalá que me esté equivocando, cerca de 10 años un presidente para intentar mejorar todo el daño que hicieron los expresidentes. Creo que es así. Es casi imposible que López Obrador, tan solo en seis años, solucione todo el desastre que dejaron los otros. Por eso mismo, repito, el primero de agosto, ustedes dirán sí o no. Creo que la mayoría va a decir que sí, ¿no? Gente, hablando de los empresarios, un periodista español que vive en México le preguntó a López Obrador sobre los empresarios, por qué temen ir a México, por qué dudan. Y López Obrador, en tan solo 10 segundos, contestó, dejó acallados a todos. Esas frases que dice López Obrador, increíbles, que quedan en la historia, vamos a escuchar ahora. Mire, cuando le he hecho esta pregunta es porque, bueno, uno no solamente es de donde nace, uno es de donde le quieren, donde uno conoce a la gente, y yo me siento profundamente mexicano hace muchos años, por eso me he atrevido a hacer esta pregunta. En España, como usted sabe muy bien, se lo dije antes, se lo repito ahora, lo desarrollo rápidamente, estuvimos dominados por los árabes durante ocho siglos, y estuvimos dominados también por el Imperio Romano, y gracias a ellos, sí, con todos los claroscuros que hubo, por supuesto que los hubo, pero pues hace muchos años, presidente, hace muchos siglos. No llego a entender, a lo mejor es que soy demasiado limitado en ese aspecto, pero no llego a entender, presidente, el perdón, y más bien creo que todos nos damos una gran gratitud, y desde luego nosotros, y yo se lo digo desde ahora. Lo otro que dice usted, efectivamente, pudo haber una serie de excesos, pero también le digo, presidente, que cada vez que sale el nombre de España, o sea, en las empresas españolas, muchas pymes españolas que desearían venir a México, se echan para atrás. Por eso le estoy diciendo, señor presidente, la pregunta se la vuelvo a formular. ¿Qué tenemos que hacer, yendo de la mano como hermanos que somos, para que estas relaciones generen esa certidumbre, que les hace falta a los mexicanos que vienen a España, y a los españoles que vienen a México? Gracias, presidente. Pues lo que se tiene que hacer es entender que hay una nueva realidad en México, y que ya no se permite robar. Eso es todo. Bueno, gente, quedó claro, ¿no? En México no se roba más, este país se respeta, porque ¿quién está? El mejor presidente del mundo. López Obrador, palabra que dice, retumba en todo el mundo, ¿no? Anteriormente, algunos criticaban y decían, López Obrador no es tanto como dicen, López Obrador lo que dice no cumple, creo que cerró la boca a más de uno, y lo está demostrando día tras día, ¿no? Hoy, a nivel mundial, López Obrador es admirado por millones de personas. Gente, les quería contar dos noticias antes de irme, escuchen bien. UNESCO incluye monasterio y catedral de Tlaxcala en lista de patrimonio mundial, como siempre te digo, ¿no? México es un mundo aparte, porque cada estado es un país. Realmente, muchas condiciones, condiciones increíbles. Por eso mismo, México es uno de los países más visitados del mundo. Loco, un logro más, lo felicito de corazón. La segunda noticia. La jefa de gobierno, Claudia Sheuman, le cambió el nombre de Plaza de Noche Triste a Plaza de la Noche Victoriosa. El lugar donde se encuentra el aguahuete, obviamente el árbol que se quemó dos veces, donde Hernán Cortés lloró después de ser derrotado por los mexicas el 27 de julio de 1520. Hace más de 500 años, ¿no? Algo increíble, dos noticias, que se tienen que sentir orgullosos de las cuatro noticias, ¿no? Porque realmente México, día a día, demuestra lo grande que es, ¿no? Y con este presidente, como siempre les digo, es la frutillita del postre que realmente están sacando lo mejor de ustedes. Y realmente están siendo escuchados por todo el mundo. Lo que está haciendo López Obrador hoy en día, y hace pocas horas, lo que está haciendo con Cuba es un ejemplo a seguir y muy grande. Algunos lo critican, pero créanme que millones de personas están admirando lo que está haciendo López Obrador. Es un presidente que día a día está haciendo de historia y de la buena. No como los expresidentes que tristemente hicieron historia de la mala, ¿no? Creo que es así. Pero bueno, gente, como siempre les digo, denle like, compartan, que me ayuda un montón. Un orgullo, 100%. Voy a repetir millones de veces esto de compartir con ustedes, aprender con ustedes, es un orgullo. Abrazos, gente. Te los quiero. Gracias.